¡Alegría, hermanos y hermanas, por reencontrarnos en esta tarde! Ustedes desde sus hogares, algunos del trabajo, otros desde el vehículo. La alegría porque podemos estar en este tiempo de cuaresma, en sintonía, en la oración que nos propone la Iglesia. Para seguir avanzando en el camino de santificación. Una santificación que va construyendo cada uno desde el contexto, la realidad en que le corresponde vivir. Y especialmente en este proceso de preparación hacia la Pascua. Y compartir con ustedes acerca del mensaje de su santidad, el Papa Francisco. Para este tiempo de cuaresma o para la cuaresma 2021. Cada año, o ya es tradición, que el sucesor de Pedro para el tiempo de la cuaresma o para los tiempos fuertes de la Iglesia. Y comparte un mensaje orientador en ese proceso de santificación con todo el pueblo de Dios. Para este año, el Papa titula su mensaje, Miren, vamos hacia Jerusalén. O estamos subiendo hacia Jerusalén, como la primera parte de este mensaje. Y luego dice, la cuaresma, un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Es como el centro del mensaje del Papa Francisco para este tiempo de cuaresma. La cuaresma, un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Y nos preguntamos, ¿por qué renovar? ¿O qué es renovar? Renovar es como revitalizar, es como dar vida a algo que estaba ahí. Que estaba ahí, pero como que no se sentía, no tenía vida, no se veía, no se experimentaba de un modo vivencial. Y ya de entrada, con ese término, el Papa nos apuntala el sentido profundo de este mensaje para el tiempo de cuaresma. Y por qué no, el camino que debe hacer el creyente en este tiempo de cuaresma. Y por eso, renovar. ¿Y por qué renovar? Creo que el contexto que estamos viviendo nos puede ayudar a saber por qué renovar. Veamos un poquito el contexto en que el Papa lanza este mensaje al pueblo de Dios. Si miramos el mundo puesto de cabeza para abajo por la realidad de la pandemia que ha afectado al mundo entero. En ese mismo sentido, corazones atrozados por la impotencia, la frustración, el dolor de miles de seres humanos fallecidos. Por el tema de la cultura, la pandemia, muchas veces sin poderle darle cristiana sepultura. Sin poder la familia llorar a sus seres queridos, los padres a sus hijos, los hermanos a sus hermanos. Sin poder llevar a la práctica esos ritos fúnebres que tanto a veces se practica en el pueblo de Dios. Todo esto es diezmado por la realidad de la pandemia y esto no hace más que llenar de incertidumbre, de tristeza, el corazón de tantos hombres y mujeres. Otro elemento es el liderazgo mundial, diríamos, estremecido y asustado. Sin saber qué hacer porque se vino arriba todo. De un momento a otro, todo cambió. Lo cambió la pandemia. Entonces, los planes, las ideologías, las, diríamos, las intrigas políticas, los intereses, todo se va como abajo, se pone entredicho, es cuestionado. No saber qué hacer ante esta realidad de la pandemia. Otro aspecto del contexto, la economía mundial es diezmada. Diezmada, diezmada en todos los países, los pocos, muchos que tenían, la economía, lo que había en las arcas del Estado, invertido para poder como paliar un poquito desde el asistencialismo, desde el buscar la manera de salir de esta realidad. Pero también millones de hombres y mujeres desempleados. Y junto a esa realidad de desempleo, diríamos, confinados a la vivencia de la miseria, a vivir con lo carente, con lo carente, lo necesario para vivir con dignidad y sacar adelante la familia. Pero también una mirada desde el ámbito es eclesial también los templos cerrados, los creyentes apesadumbrados un poco, qué va a pasar. No podemos adentrarnos a las prácticas tradicionales de nuestros cultos para fortalecer y alimentar nuestra fe. Porque junto también a esto se suma el encerramiento como respuesta a la incertidumbre y miedo generado por la pandemia que nos ha vendido encima a todo y que nos ha sorprendido. Son como algunos elementos así que nos pueden ayudar a comprender el por qué el Papa Francisco en este mensaje para la Cuaresma 2021 nos habla de renovar. Nos habla de renovar. Entonces, ante esta realidad en la que está sumergida el mundo, por ende también los creyentes, las iglesias también, ante esta realidad el Papa nos propone renovar la fe, renovar la esperanza, renovar la caridad. Es decir, nos propone la vivencia de las virtudes teologales. Nos propone volver a esa mirada profunda de las tres virtudes teologales. Entonces, ¿qué son las virtudes teologales? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, va a decir que éstas disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Eternidad. Es decir, las virtudes teologales apuntan esa relación profunda que tiene que cultivar el ser humano en esa dimensión de amistad, de cariño, de filialidad con Dios Padre, en esa dimensión de la Santísima Trinidad. Y es lo que pone el Magisterio en esa dimensión. La Santísima es decir, esa fe en ese Dios que es Padre, Padre que ha hecho el cielo y la tierra, que lo crea todo, y ante un momento de incertidumbre es a los brazos de donde tenemos que acudir, donde tenemos que acoplarnos, cobijarnos. Pero también ese Dios que es Hijo, es decir, que comparte la realidad humana, no es ajeno al sufrimiento humano, no es ajeno a las problemáticas que nos afectan fruto de la pandemia. En el Hijo, el Padre ha redimido y ha salvado la humanidad. Pero también ese Dios que es Espíritu Santo. Es decir, que en medio de la turbulencia, o como lo recoge hermosamente el Antiguo Testamento y el relato de la creación, el Espíritu es Dios, se cernía sobre las aguas que iba aleteando, y todo aquello que no tenía vida, a medida que el Espíritu iba pasando, iba dando vida. Es decir, volver la mirada a ese que guía, a ese que da vida, y solo el que da vida en medio de tantos signos de muerte puede renovar la fe, la esperanza y la caridad. Y por eso, una de las razones profundas de por qué el Santo Padre nos invita a renovar o a vivir las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Además, sigue diciendo el Catecismo que las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar del cristiano. Su obrar moral es en ella donde debe apoyarse todo el quehacer del creyente. Son infundidas, dice el Catecismo, por Dios en el alma de los fieles, ¿para qué? Para ser los capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Desde esa vivencia de las virtudes teologales es que podemos ir construyendo o descubriendo los valores del reino presente en medio de esta realidad agobiante que nos toca vivir, pero que el creyente tiene que tener la mirada puesta en el Señor. Y hay una razón de por qué se nos invita a renovar. Entonces surge la pregunta, ¿cómo renovarnos? ¿Cómo renovarnos? El Papa nos propone recorrer el camino de esta Semana Mayor con la mirada puesta en aquel que se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, inspirado en el texto de la Carta a los Filipenses. Es decir, el abajamiento nuestro de nuestros sacacielos nos ayuda a descubrir y acoger el rostro misericordioso de Dios Padre presente en cada hermano que va sufriendo, que está a nuestro lado. Es decir, nos invita a abajarnos, nos invita a hacernos humildes, nos invita a obedecer. El Hijo para salvarnos va hasta nosotros. Y yo creo que hay un signo profundo de renovar la fe, la esperanza y la caridad. La invitación a que podamos bajarnos como creyente, bajarnos al encuentro de todos aquellos, como lo va a decir al cierre del mensaje, cuando habla de la vivencia y la caridad, a todos aquellos que de una manera directa han sido afectados fuertemente por la realidad del COVID-19 que ha afectado a la humanidad. Entonces, en este sentido, la cuaresma va a ser entendida como camino de preparación hacia la celebración de la Pascua. Y hay el sentido profundo de la liturgia, del magisterio de la iglesia, siempre un camino. Pero ese camino hay que recorrerlo con la mirada puesta en el maestro. Por eso el Papa apuntala el ayuno, la oración y la limosna como las condiciones y la expresión de nuestra conversión. Las prácticas cuaresmales, o yo le llamaría la triada de la cuaresma, ayuno, oración y caridad, la limosna, es lo que fortalece el alma al creyente en ese proceso de preparación hacia la celebración de la Pascua. Entonces, la cuaresma va a ser entendida en ese proceso de renovación. Y la renovación, ¿qué implica? Implica conversión. Implica conversión. Y uno se pregunta, ya que uno está tanto tiempo adentrado en la iglesia, unos como curas, como religiosos, laicos, comprometidos, como personas que vamos haciendo un camino de fe, ¿de qué tenemos que convertirnos? ¿Por qué convertirnos? ¿Por qué el Papa nos llama a la conversión? O la iglesia en su magisterio, cada año nos invita a transitar este camino. ¿Por qué hay que convertirse? ¿Qué implica la conversión? Y creo que el recorrido por algunos textos bíblicos nos puede ayudar en este sentido, a saber por qué tengo que convertirme, por qué tengo que estar atento en ese camino hacia el encuentro con Dios. Y el primer texto que le propongo mirar es el texto del Evangelio de San Lucas, el capítulo 15, titulado allí, La parábola del hijo pródigo. O sea, la parábola del hijo pródigo en Lucas es no narra que éste, después de haber malgastado la herencia recibida de su padre, se dispone por allí de regreso a casa de su padre. Piensa en su corazón lo que le diría el padre, lo que él va a decir al padre cuando se reencuentre con él. ¿Y qué le va a decir? Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Como a uno de tus jornaleros. En ese hijo pródigo simbolizado la humanidad, cada creyente que en un momento determinado por equi o cual circunstancia, ha traicionado la gracia, ha traicionado la presencia del reino en su vida. Y entonces ya como siente perder esa condición de ser hijo de Dios, de estar de pie ante la presencia del Señor, comienza a llenarse de impotencia. Sin embargo, veamos la actitud del padre ante esta realidad del hijo. ¿Qué hace el padre? Primera actitud, el padre olvida todo. Olvida todo. Y si nos detenemos el relato del evangelio, vamos a ver que cuando le alcanza a ver de lejos, cómo sale corriendo. Diríamos en el lenguaje nuestro, sale najiao, por allá sin pensar lo que ha pasado, el padre olvida todo y corre a su encuentro. Corre a su encuentro. El texto dice que lo abraza. No le da tiempo a que el hijo pronuncie el discurso que había preparado en su interior para decirlo cuando se encontrara con el padre. Si la actitud del padre desarma al hijo, lo deshace, porque el padre se baja, sale al encuentro de él. Y fíjense qué interesante. Después de abrazarlo, ¿qué hace el padre? El padre llama a los criados y le da un mandato. Traigan el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y una sandalia en los pies y sigue dando mandato. Traigan el novillo cebado, mátenlo y comamos y celebremos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y entonces ahí arranca todo. Ahí el sentido profundo de por qué tengo que convertirme y qué implica la conversión. No me convierto porque yo pueda salvarme a mí mismo, sino porque el padre de quien soy hijo siempre está presto para acogerme y solo en su casa disfruto de esa acogida cariñosa, amable, misericordiosa, que no mira mis caídas, no le está contando al estilo humano, sino que sin miramiento me abraza, me acoge y se alegra por mi retorno, por mi regreso a la casa del padre. Pero también esa misma experiencia lo siguen diciendo los textos. Y ahí mismo en el mismo evangelio de Lucas, porque son como tres parábolas, una seguida de otra. El texto de la parábola de la oveja perdida, en Lucas 15, el versículo 4, dice, un pastor tenía 100 ovejas, una de ellas se descarría, Él deja la 99 e inmediatamente se va a buscar la perdida. Cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros. La carga sobre sus hombros. Y creo que no hay mejores hombros para estar apoyado, recostado que los hombros de Jesús cuando atravesamos por momento como lo que nos ha tocado vivir y aún estamos viviendo. La parábola de la dracma perdida. Allí, la señora que tiene 10 dracmas, se le pierde uno, una, y voltea la casa, de arriba abajo, barre debajo la cama, y la encuentra. Y finse. Al encontrar, le invita a la vecina, a los que están a su alrededor, y hace una fiesta. Y se alegra y celebra porque había encontrado la dracma perdida. Al cierre de esta triada de parábolas, Jesús desvela por qué hay que convertirse. Os digo que, del mismo modo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Yo me convierto no porque yo pueda salvarme a sí mismo, sino porque Dios ama a los pecadores. Dios me ama a mí, te ama a ti, hermanos, hermanas, como pecador. Su misericordia es infinita y está por encima de mis pecados y mis miserias. Es la necesidad profunda de convertirme. En medio de la adversidad, de la caída del pecado, de la impotencia humana ante el sufrimiento, solo en los brazos del Padre encuentro alegría, solo en los brazos del Padre encuentro acogida. Y cuando fracasan todas las seguridades humanas, que es lo que ha pasado antes de la pandemia, entonces la invitación profunda a retornar al encuentro del Padre. Pero también la realidad del pecado puede embotar, puede amellar el corazón del creyente. Y cuando el corazón del hombre está embotado y amellado, le es difícil vivir la fe, vivir la esperanza y vivir la caridad en ese modo de relación profunda con Dios Padre presente en la persona del Hijo. Por eso, en ocasiones, cuando escuchamos hablar de conversión, solemos pensar en el otro. Ay, si fulanito escuchara este mensaje, me gustaría grabarlo para ponérselo ahí, para que él lo escuchara. O me gustaría que estuviera mi suegro, mi suegra, tuviera mi hijo, mi hija, mi esposo, tuviera un amigo mío aquí, o tal o cual persona, para que escuchara esto que está diciendo el Padre hoy, que están transmitiendo a través de esta emisora en esta Semana Mayor. Pensamos en el otro. ¿Y yo qué? Pensamos como creyente en el que está fuera de la iglesia, en el que está alejado. Sin embargo, el llamado a la conversión es para todos. Dios siempre habla a su iglesia a través de su espíritu. Por eso, la invitación del Papa Francisco a renovar la fe, la esperanza y la caridad, no es solo para una parte del pueblo de Dios, es para todos sus miembros que le integran y que, como peregrinos, bajo la protección de la misericordia de Dios Padre, vamos trillando el camino a la santidad, el cual tenemos que reforzar con la renovación de la vivencia de las virtudes teologales en nuestra vida como respuesta a la problemática de la pandemia que estamos viviendo. Veamos cómo el resucitado, en el libro del Apocalipsis, habla a las iglesias. Porque creemos que el llamado a la conversión, reitero, es para el que está alejado, para el que está en tal o cual situación, para el que está caído en los vicios. ¿Y para mí qué? Ya estoy exento. No. Veamos, reitero, cómo Jesús resucitado, en el libro del Apocalipsis, va hablando a la iglesia. A la iglesia de Éfeso. Es decir, una iglesia que ha perdido su primer amor y le dice, date cuenta, pues, de donde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Apocalipsis 2, 1 al 7. Es decir, el Señor la reprende por haber perdido ese amor primero, ese amor vivo, siempre fresco y generoso que brota el Espíritu Santo y rejuvenece a la iglesia. Otra razón profunda, el por qué renovar la fe y la esperanza, es que muchas veces, y pudo pasar y puede seguir pasando durante esta ría de la pandemia, la fe, la esperanza y la caridad puede haber estado diezmada, puede estar dormida, puede perderse el gusto de esa cercanía con ese Padre de amor y de misericordia, pero hoy se nos invita a renovarla. Y sigue hablando el Espíritu a la iglesia de Pérgamo. Arrepiéntete, pues, si no, iré pronto a ti y lucharé contra esos con lo que es con la espada de mi boca. Apocalipsis 2, 12, 17. El Señor aprecia su fidelidad sustancial en esta iglesia, pero reprocha su tolerancia a la idolatría. Si hay algo que en nuestro caminar hacia la santidad, diezmada fe, la esperanza y la caridad, es el colocar otras realidades en el lugar de Dios. que ocupan el lugar de la oración, de la meditación de la palabra, de la acogida al hermano, del sacramento de la reconciliación, de la práctica de la limosna, del ayuno. Hay otras realidades que pueden ocupar este lugar. Y podemos estar llenos de ídolos aunque estemos en la práctica diaria como creyente en el proceso de seguimiento de Jesucristo. A la iglesia de Sardes, en Apocalipsis 3, del 1 al 6, tiene nombre como de quien vive, pero está muerto. Ponte en vela, reanima lo que te queda y está a punto de morir. Es decir, reprocha a una iglesia que duerme, a la vez les recomienda que no se apoye en glorias pasadas. Acuérdate de cómo recibiste y oíste mi palabra, guárdala y arrepiéntete. En ocasiones creemos que las prácticas del pasado sirven de algo para el hoy, para santificar nuestras vidas y somos muy dados en el mundo de nuestra fe católica a vivir y recordar el yo era. El yo era esto, era aquello y ahora ¿qué soy? El yo era. El yo era no ayuda en el proceso de la gracia y la santificación y hay que evitar y tenemos que mirar si la fe y la esperanza en mí aunque aparente estar vivo están muertas o si realmente están vivas y sigue hablando el Señor a través de su espíritu a la iglesia de la odisea, una iglesia tibia. Apocalipsis 3, 14 al 22. Conozco tu conducta no eres ni frío ni caliente voy a vomitarte de mi boca Dios rechaza la mediocridad dicen los santos los padres de la iglesia también los míticos que se trata del estado más peligroso en la vida espiritual la tibieza la mediocridad ni sí ni no estoy ahí pero no me decido ni por el Señor ni sin el Señor entonces me voy pasando la vida ahí tambaleándome en la cuerda y no hago opción preferencial por el Señor. Los textos recorridos nos dicen el por qué y cómo debemos convertirnos el por qué y cómo debemos renovar en este tiempo de cuaresma las vivencias de las virtudes teologales está a punto de terminar el tiempo de la cuaresma con la semana mayor pero todavía estás a tiempo hermano de renovarte de abrir tu corazón a la misericordia de Dios Padre abrir tu corazón a ese que te ha dado la vida que te ha puesto abrir tu corazón para renovar las gracias del bautismo y por eso los textos de la cuarta semana de cuaresma apuntan a la liturgia bautismal a fin de empujar al creyente a que pueda renovar la gracia del bautismo pensar en el símbolo de la luz que se te entregó el día de tu bautismo recibe la luz signo de Cristo resucitado signo del Espíritu Santo preguntar si mi vida todavía está siendo guiada iluminada por ese Cristo por ese Espíritu Santo que recibí el día de mi bautismo pero también cuando el cura me signó en la frente con el Santo Crisma por esta señal te hace te une a Jesucristo sacerdote profeta y rey la dimensión profética la dimensión del servicio la dimensión del reinado de Cristo que es el de la oración el de la humillación en este caso particular de la Semana Mayor el de la cruz donde parece estar derrotado mas sin embargo con su aparente derrota salva a la humanidad y se entrega al Padre aparentemente la humanidad derrotada el mundo derrotado el creyente también puede experimentar esto mas sin embargo si la mirada está puesta en Cristo sabemos que la fe la esperanza y la caridad van a prevalecer y son las herramientas con que podemos hacer frente a esta realidad que nos aqueja tanto que son signo de la presencia del reino de Dios los cuales pueden volver la alegría a tantos corazones tristes y destrozados por eso el llamado a la conversión que hace el Papa Francisco al comienzo de su mensaje no es solo a los que están alejados sino a todos los bautizados de manera especial a la iglesia de ahí que afirme que la vía de la pobreza y de la privación el ayuno la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido la limosna el compartir lo poco mucho que tiene con el hermano y el diálogo filial con el Padre la oración nos permiten encarnar una fe sincera una esperanza viva y una caridad operante nos dice el Papa por eso nos invita a vivir las virtudes teologales como respuesta y ante el drama humano en el que está adentrado el mundo nos invita a renovar ese amor primero de cara al Evangelio nos invita a hacer fe a hacer vida lo que hemos creído vivir la fe vivir la fe la fe nos llama a acoger la verdad y a ser testigos ante Dios y ante nuestros hermanos y hermanas acoger la verdad y en el mensaje del Papa la pone en mayúscula es cual verdad Cristo que a pesar de su condición divina se anonadó a sí mismo se hace uno a nosotros va a decir el magisterio asume nuestra condición humana menos en el pecado y desde allí nos salva nos acoge y nos lleva al encuentro del Padre ese Cristo que el creyente durante la cuaresma está llamado a contemplar en el camino hacia la cruz es el que está vivo en medio de su pueblo y es a donde debemos fijar la mirada porque él sabe de cruz y sabe cómo desde la cruz se redime al mundo en él aprendemos cómo se enfrentan los momentos de dificultades cómo se soportan o se toleran las coronas de espinas cómo se soportan las caídas en el camino con la cruz acuesta cómo se tolera la calumnia la infamia cómo se tolera la injusticia cómo se tolera la opresión cómo se toleran los juicios desmoledores cómo se toleran las zancadillas que hacen caer cómo se toleran la crítica de los hermanos que tanto duelen y tanto menguan nuestra fe en el proceso de seguimiento a nuestro Señor Jesucristo vivir la fe implica en este sentido va a decir el Papa Francisco dejarse alcanzar por la palabra y aquí un punto fuerte hermanos y hermanas dejarse alcanzar por la palabra y qué implica dejarme alcanzar por la palabra implica acogerla en los primeros y qué alegría que hace unos años a partir de la lección divina nuestra iglesia ha invitado y ha ofrecido la oportunidad a tantos hombres y mujeres a escudriñar la palabra a orar a tenerla presente en su vida diaria acogerla acogerla como fuente de vida pero también amarla amar la palabra y por eso y por eso la importancia de comenzar el día con la meditación ha sido la palabra de Dios leerla releerla tomar ese versículo para que me sirva de guía en mi caminar diario pero también para que me permita vivir la conexión con Dios Padre la oración mental por medio de la repetición continua de esa palabra de Dios que va iluminando mi vida y en tanto que la cojo la amo entonces puedo servirla es decir puedo compartirla con lo demás puedo ayudar a que el otro a través de la palabra puede experimentar la alegría de su experiencia que se experimenta al encontrarse con él acoger la palabra implica saber que Dios me habla que cuando leo la Sagrada Escritura no son unas letras muertas no es un libro de historia no es un libro de sabiduría popular o de cualquier otro sabio sino Dios mismo que se me revela en su palabra que me habla que cuando leo esa palabra y se me engranoja el cuerpo o siento dolor en la conciencia de mis pecados me entristezco esa palabra que me empuja que me corrige esa palabra que me golpea pero también esa palabra que me anima que me levanta es el Señor mismo que va guiando mi caminar acoger la palabra como vida dejarse alcanzar por la palabra y dejar que la palabra sea la norma de vida en nuestro caminar diario en nuestro actuar y de entrada al momento de invitarnos a vivir la fe y a renovarla el Papa nos pone esto dejarse alcanzar por la palabra me estoy dejando alcanzar por la palabra el tiempo de la cuaresma no es un tiempo para las prácticas piadosas no es un tiempo para hacer un acercamiento asiduo continuo a la palabra de Dios para poder gustar de ella también invita el Papa creer en Dios y en todo lo que él nos ha dicho y ha revelado vivir la fe implica creer en Dios y en todo lo que él nos ha dicho y revelado afirma el Papa en este sentido la cuaresma es un tiempo para creer es decir para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner su morada en nosotros es un tiempo para abrir el corazón a Dios hacer la experiencia de apertura a la acción del Espíritu Santo creer en Dios y en todo lo que él ha dicho y revelado y yo te diría en todo lo que él ha hecho en tu vida vivir la fe implica constantemente recordar lo que Dios ha ido haciendo para salvarme como Dios me ha ido llevando de donde me ha sacado tengo que estar constantemente descubriendo mi antes y mi después mi vida antes del Señor encontrarme y ahora mi vida después que el Señor me ha encontrado tanta experiencia hermosa que se olvidan pero que alegría que tantos creyentes tantos hombres y mujeres en medio de este confinamiento en que se ha visto inmerso la humanidad ha podido descubrir y volver la mirada al encuentro del Padre ha podido como familia revitalizar ese amor primero del que nos habla el libro del Apocalipsis ha podido retomar esas experiencias de fe han podido fortalecer la fe con el Rosario con la meditación de la Palabra de Dios con la oración de acción de gracias con la oración de penitencia la oración de petición la oración de importunación al Señor que alegría que hay tantos hombres y mujeres que nos van diciendo si es posible hermano y hermana recordar lo que Dios va haciendo en nuestra vida no se puede olvidar entonces vivir la fe implica vivir la gratuidad saber que todo es don saber que esto es gracia el mundo es regalo de Dios la familia regalo de Dios mi vida regalo de Dios todo lo que está ahí ha sido regalo de Dios y tal vez un signo positivo de la pandemia nos ha llevado nos ha empujado a descubrir lo que realmente importa lo que realmente es esencial y que alegría cuando ese tiempo de confinamiento tú podías ver como la creación por sí sola hablaba de esa presencia de Dios muchas veces opacada diezmada por el maltrato del hombre a la casa común como va a referir el Papa Francisco en uno de sus documentos en la laudato sí la casa común pero también el templo del Espíritu Santo muchas veces el lacerado abusado por las horas de trabajo al que es sometido abusado por los vicios abusado por el maltrato físico por los diversos tipos de violencia que se ve sometido abusado por la injusticia por la opresión vivir la fe implica acoger la gracia de Dios y agradecer vivir la gratitud yo creo que es un paso que nos indica la madurez y la profundidad en la fe del creyente si puedo agradecer en medio de la adversidad si puedo agradecer en medio del gozo que no me olvido del Señor indica que voy madurando que voy profundizando en la fe va a decir el Papa Francisco vivir la fe implica ser la experiencia de confiar en Dios de confiar en Dios hay veces que leo la palabra hay veces que digo creer en Dios pero que pasa con mi confianza que pasa con mi confianza tengo que hacer la experiencia y confiar y confiar en Dios ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios que experiencia hermosa hermano cuando yo puedo vivir sabiéndome pertenecido al Señor y que en cualquier circunstancia Él va conmigo que alegría cuando puedo confrontar al Señor en mi oración al amigo en la experiencia humana que uno confronta es porque le tiene confianza cuántas veces ha confrontado al Señor cuántas veces te ha puesto de corazón abierto ante su presencia cuántas veces le ha invitado a actuar a ese diálogo profundo de amistad cuando hay confianza los momentos adversos nos ayudan y son propicios para irnos a echar a las manos a los brazos de ese Padre que sabemos que nunca ha traicionado nuestra confianza nuestro amor y lo dice también lo reafirma en la promesa en el libro hecho de los apóstoles me voy pero estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo qué alegría cuando puedo saber que Dios no me abandona que en las alta y baja de mi vida el Señor siempre está presente y va allí acompañándome estoy con usted todos los días hasta el fin del mundo estoy con usted en la pandemia con o sin la pandemia con o sin la pérdida de tus seres queridos estoy contigo todos los días qué alegría y eso se experimenta cuando hago la experiencia de confiar en Dios confiar en Dios implica saber que su gracia tiene poder para perdonar mis pecados que tiene poder para renovar mi interior que tiene poder para transformar mi vida que tiene poder para santificarme que tiene poder para proveer lo necesario que necesita cada hombre cada mujer que se ha quedado sin empleo en medio de este mundo que necesita cada enfermo qué alegría cuando podemos tener esa experiencia de confiar en un Dios que es cercano y que va caminando y por eso el Papa nos invita a renovar la fe a renovar esa virtud teóloga es decir a vivir la fe y eso implica dejarse alcanzar por la palabra creer en Dios en lo que va haciendo creer en lo que me ha revelado hacer la experiencia de confiar en Él pero también el Papa Francisco nos invita en este mensaje de la cuaresma a vivir la esperanza la segunda virtud teologal según el magisterio esta virtud asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres la purificas para ordenarlas al reino de los cielos protege el desaliento sostiene en todo desfallecimiento dilate el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna la esperanza mantiene al creyente con la mirada fija en aquel que le ha llamado el mensaje del Papa la presenta como una agua viva incluso la pone entre comillas como una agua viva que nos permite continuar nuestro camino y yo creo que todos hemos experimentado lo que significa sed pero también la alegría la satisfacción cuando en medio de esa sequedad alguien nos ofrece un vaso de agua y podemos degustar el frescor del agua que llega a nuestro interior y que calma la sed y revitaliza nuestra fuerza y podemos seguir el camino una idea más o menos para ayudar lo que el Papa ayudar a entender lo que el Papa quiere evocar cuando define la esperanza como agua viva quien vive de fe vive de esperanza y quien vive de esperanza siempre todo lo alcanza y el creyente está llamado a vivir de esperanza el Papa nos invita a vivir la esperanza como agua viva y lo hace teniendo como telón de fondo el texto del Evangelio de Juan el cual narra el encuentro de Jesús con la mujer samaritana Juan el capítulo 4 versículo 5 y siguiente lo hace con la finalidad de propiciarnos algunos elementos creo yo que nos ayuden a situarnos ante la realidad que vivimos veamos cuáles elementos nos propone el texto del Evangelio el cual tiene como telón de fondo reitero la invitación o ese concepto muy fuerte y evocador de vivir la esperanza como agua viva un primer elemento es la apertura a la acción del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es agua viva el Espíritu Santo es el que da vida este nos da e infunde en nosotros la esperanza dice el magisterio infunde en nosotros la esperanza y por eso en ese diálogo en ese encuentro de Jesús con la samaritana es lo primero que Jesús hurga en ella hurga a buscar la fe que tiene esa mujer hurga a que ella supere las barreras de la diferencia entre el mundo judío y los samaritanos que supere el elemento de la enemistad de la desvalorización del hermano como lugar de encuentro con Dios pero también hurga a que ella se despoje de la tradición el encuentro se da en el pozo de Jacob y ese lugar en el diálogo vemos que la samaritana quiere acogerse como un modo de cerrarse al hijo de Dios presente allí de cerrarse a la acción del Espíritu Santo pensemos nosotros con que actitud con que esquema de pensamiento o prejuicio me estoy cerrando a la acción del Espíritu Santo si me cierro a la acción del Espíritu Santo nunca más podré vivir la fe como fuente de agua viva solo con la apertura de la acción del Espíritu Santo el creyente puede transitar el camino de la santificación el camino de la cuaresma con paso firme y poder celebrar la Pascua Cristo resucitado en medio de su pueblo el Papa también dice que vivir la esperanza como fuente de agua viva implica volver a dirigir la mirada a la paciencia de Dios Jesús le dice a la samaritana si conocieras el don de Dios si conocieras el don de Dios si conocieras quien es que te está pidiendo de beber si conocieras quien es el que ha salido a tu encuentro si conocieras quien es que te habla en medio de esta realidad de la pandemia si conocieras que te quiere o que nos quiere decir el Señor con todo lo que ha pasado en esta pandemia que nos quiere decir el Señor si conociéramos las entrañas de la misericordia de Dios no estuviéramos por ahí merodeando no estuviéramos por ahí encogidos resentidos perdiéndonos de la gracia santificadora que emana del sacramento de la reconciliación dirigir la mirada hacia la paciencia es Dios Dios que espera como Padre de amor y de misericordia lento a la cólera rico en piedad leal con los que le invocan vivir la fe vivir la esperanza como fuente de agua viva implica vivir la reconciliación reconciliarme con Dios y tanta gente fruto de esta pandemia peleado con el Señor porque querían o quisieran que el Señor resolviera esto de una manera mágica no el Señor no es mágico no es un mago él tiene su propia forma de actuar y si está peleado con Dios no espere terminar la semana mayor ni la cuaresma para reconciliarte con él la reconciliación consigo mismo descontento muchas veces porque no hemos logrado lo que no hemos propuesto descontento muchas veces porque caemos en el pecado hacemos propósito de enmienda y al momento volvemos y caemos le prometemos al hermano que no lo vamos a volver a hacer y al momento ya estamos en tronconazo con el hermano reconciliación con los hermanos hay que aprender a zanjar los conflictos que dirimen el amor al prójimo y recordemos aquel texto de los dos hombres cuando Jesús invita que van llegando al templo y uno tenía algo contra su hermano y pregunta a Jesús Jesús le envía a que vaya a reconciliarse con su hermano y luego venga a presentar su ofrenda al Señor vivir la esperanza como va a vivir implica vivir el diálogo es decir en la palabra del Papa acercamiento superar las diferencias en el diálogo se sabe quien es quien implica acogida dar aliento consolar vendar heridas el Papa cierra esta dimensión afirmando que vivir una cuaresma con esperanza significa sentir que en Jesucristo somos testigos del tiempo nuevo en el que Dios hace nueva todas las cosas significa recibir la esperanza de Cristo que entrega su vida en la cruz y que Dios resucita al tercer día dispuesto siempre para dar explicación a todo el que nos pida una razón de nuestra esperanza pero desde la vivencia y cerrando con la última propuesta del Papa Francisco vivir la caridad en la vivencia de la caridad vivimos el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como nosotros mismos según el apóstol San Pablo la caridad es paciente es servicial la caridad no es envidiosa no es actancia no se engríe es decorosa no busca su interés no se irrita no toma en cuenta el mal no se alegra de la injusticia se alegra se alegra en la verdad todo lo excusa todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el Papa también tiene de fondo este texto y nos invita a vivir la caridad como un modo operante y es el modo en como se hace vida en el día a día la misericordia de Dios en las palabras del Papa la caridad vivida tras las ovejas de Cristo mostrando atención y compasión por cada persona dice el Papa es la impresión más allá de nuestra fe y nuestra esperanza que nos lleva nos empuja añado a perseverar en la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo la caridad se alegra de ver que el otro crece que alegría si nosotros al final de este tiempo de cuaresma de esta semana mayor podemos ver como hemos ayudado a crecer a otros en la vivencia de la fe la esperanza y la caridad que el contemplar a Cristo en la cruz nos ayude a renovar nuestra fe nuestra esperanza y nuestra caridad como un modo de seguir avanzando en el camino de la santificación de nuestra vida acogiendo de modo particular en las palabras del Papa a tantos hermanos y hermanas nuestras que han sido afectados directamente por la pandemia del COVID-19 bendiciones que el fin no 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 CC por Antarctica Films Argentina